Dieron 36 pesos de propina y se las devolví, una cuenta de más de 1.200 pesos amigos, 1.200 pesos me dieron nada más 36 pesos, ese dinero, en cuanto vi que me dejaron esa cantidad de dinero, lo agarré, se los llevé y se los entregué en la mano, yo no quiero ese dinero, ese dinero es una burla, 36 pesos amigos, para una cuenta de 1.200 pesos, si tienen el dinero para pagar una cuenta de esos, tienen para dar propina, aquí en el Estado de Navidad, así son de codos la gente, Esto no debería estar sucediendo amigos, la propina debe ser justa, la propina debe ser obligatoria, ustedes que opinan amigos, creen que la propina si debería ser obligatoria, eran 36 pesos de propina y yo se las devolví, porque, fíjense nomás amigos, estas personas la verdad no les queda, me dieron, pagaron una cuenta de 1.200 pesos, aquí está, aquí está, miren, 1.200 pesos amigos, y no se me hace justo, aquí en Nayarit se debe pagar lo justo la propina, No puede ser posible que pagando cuentas de 1.200 pesos, de nomás 36 pesos, lo que yo hice fue agarrar ese dinero, me lo dejó en la mesa, fui y lo seguí hasta la puerta, le dije, señor, amigo, mire, ahí le va su dinero, no necesito sus miserias, la verdad, porque 36 pesos, pago una cuenta de 1.200 pesos, si tienen dinero para, si tienen el dinero para pagar 1.200 pesos para ir a comer, deberían de tener dinero también para, para dar. ¡Gracias! ¡Gracias!